Santa Sede, el antisemitismo es contrario a todo principio cristiano. Una vez más, el Papa Francisco condenó el antisemitismo y los crímenes contra el pueblo judío durante la audiencia que concedió a una delegación de la Liga Antidifamación, organización fundada en el año 1913 para luchar contra la difamación al pueblo judío. El Santo Padre señaló que deplora el antisemitismo en todas sus formas, como contrario a todo principio cristiano y a toda visión digna del hombre. El pontífice, que aseguró que Dios se alegra al ver la amistad sincera y los sentimientos fraternales que hoy muestran judíos y católicos, lamentó que la actitud antisemita está todavía muy extendida. Al mismo tiempo, valoró los pasos que se han dado para erradicar este mal. Hoy, más que en el pasado, la lucha contra el antisemitismo cuenta con instrumentos eficaces como la información y la formación, dijo. Francisco expresó que ante el exceso de violencia tan extendida en el mundo, estamos llamados a ofrecer una mayor no violencia, que no significa pasividad, sino promoción activa del bien. De hecho, agregó, si es necesario estirpar las malas hierbas, es aún más urgente cultivar la justicia, crecer en la concordia y sostener la integración sin desfallecer. Solo así se podrán recoger los frutos de la paz.